Una fecha de ilusión llegaba, el frío con ella empezaba, la familia junta se hallaba y dicho momento celebraban. Los últimos días de colegio sucedían y algunos Drampa de la montaña venían. No todos los niños con ellos querían jugar, pero algunos con buen corazón a la calle acudían. Tranquilo Drampa, yo jugaré contigo y pronto tendré conmigo un Pokémon que nos acompañará. No era la primera vez que se reunían, pues ellos dos de ser amigos presumían. Los momentos que compartían eran divertidos. Aún así, cuando Drampa no estaba, el niño se sentía perdido. Es por ello que quería un Pokémon propio, aunque éste no fuese un Poplio. Los días de colegio acabaron y de Drampa tuvo que despedirse. Sus padres con un regalo llegaron. A abrirlo no podía resistirse. Junto a Septile fue colocado y el niño estaba muy ilusionado. No tardó en abrirlo y mucho menos en sentirlo. Un Snubbull de la caja se abalanzó y con mucha fuerza el niño lo abrazó. A la calle juntos salieron, a la misma hora que todos paseaban y nada más los vieron, la gente del barrio los insultaban. ¡Ey! ¡Mirad lo que me han regalado! No había nada mejor. ¡Menudo asco! Para eso sería mejor devolverlo a la tienda. ¡Tu Snubbull no es muy bonito! Es curioso, pero con eso no llegarás a ningún lado. Mi growlet, en cambio... Pasaban los días y el niño con los demás no podía. Cuando llegaba a casa, a sí mismo se decía, que a llorar no volvería. Cuando al colegio volvió, el acoso no paró. Drampa, la montaña descendió y al salir del cole, a Snubbull conoció. Jugaron todos juntos, pero la mente del niño estaba en otros asuntos. Snubbull y Drampa conversaron y a un acuerdo llegaron. ¡Esto no puede seguir así! Que se meta conmigo me da un poco igual, pero él le hacen llorar. ¡Ya veo! ¡Déjalo en mis manos! Resolveré esos llantos. Con todo claro, Drampa se puso en marcha y aunque frío hacía, esa noche no habría escarcha. Las casas de los otros niños fijó y en su mente nunca dudó. Con mucha ira interior se preparó y cuando estaba listo todas las casas quemó. Una vez hecho, no hubo marcha atrás, pero para más de uno por fin habría paz. Minutos después empezó a nevar y el fuego se pudo apagar. Aún así, no evitó que todo se pudiera carbonizar. El Drampa sabía que eso tendría consecuencias, pues aparentemente ya había tenido dichas experiencias. A unos conocidos había llamado y ellos dos juntos, las mentes de los demás habían borrado. Para todos, ciertas personas nunca habrían existido, igual para los Pokémon que allí habrían vivido, que de sus captores fueron liberados y nunca recordarían haber sido atrapados. No regales seres vivos. No compres, adopta, no acoses a los demás, vive y deja vivir. Siempre habrá alguien más loco que tú. Quédate con el mensaje que quieras, porque puede que no sea inmediato, pero no respetar a los demás siempre trae consecuencias. Sé feliz sin quitarle la felicidad a nadie. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!